¿Por qué duermes sola en tu cama? Si yo puedo estar allí, wow Si alguna vez te quedas con ganas Solo me llamas a mí La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Looney, estoy jugando con la liga de acción Por esa choría paso pensión A veces he llevado porque es una excepción Te juro que yo trato y ponen la canción Que la dejen en repeat, baby Te voy a hacer todo lo que pediste en los tweets Tú no cantas pero vamos a hacer un fin Si tú me entiendes, llevo como el Uber E Y no me rompes, baby, dispara Que ya yo me puse el chale con ti bala Y no te voy a mentir, te voy a hablar en la clara Contigo tengo un crush, me echaste la en la cara La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya la tiene curiosa La bañera ya la pone espumosa Yo la juego y se la dejo jugosa Posa, yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosa Si no se lo hago en la cabaña, en la carroza Te ves hermosa, a mí me dio con verte Pero de frente, yo sé que eres diferente Yo chequeo su pediente y no tiene antecedentes Qué bien, te veo en tu mirada, no miente Ya más si estás caliente Y yo sigo aquí Tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atrevi Sé que conmigo no pueden verte Se dice por ahí Lo que no mata te hace más fuerte Si vuelvo a nacer, te volvería a conocerte No te imaginas que acá tú y yo En el asiento atrás jugando en la B&M Son tanto en la memoria haciéndolo Ella es la cara que pone cuando te vienes No hay nadie como tú Qué fácil me puede desarmar Está lejos de ti me va a matar No te vayas aún Que en otra cosa me falta por verte Pero voy a amarte También darte lo fuerte Háblame de ti Que es la que hay Cómo se siente Vi tus fotos cuando me metiste Pinturas como tú Quieres que no te comente Dale igual que yo En el amor Lo he tenido suerte Pero no impide que yo te la vente A tú Los hombres siempre me mato Y siempre la curiosidad mato al gato Las otras son regularmente y tú eres gelato En poner una bella que él tiene un barchillerato Contigo que no falte Las otras son parking como dicen en Ponce Y tú estás frío y entallado como frío Y empucheas las tortillas y tu sostenación de bronce Panas chiles y te frontean con el muerte En lo nuestro algo serio Quiero verte de frente al cual es el misterio Tú sabes que contigo me voy al criterio Toma tu cosita aunque no llegas a la serie En la red de yo te sigo Y tú me sigues Tú ves foto en party No quieres que te liga Ni fanática Con los fanatis que investiguen Que mucha mierda en el tema Y te escriben En la red de yo te sigo Y tú me sigues Tú ves foto en party No quieres que te liga Dale dile Que tu gato se llama Carlos Pero conmigo es que tú te la vives Un beso de ella significa tantas cosas Desnudo encima tiene un aura de diosa La vida la ha tratado más no es amistosa Porque la curiosidad mató a la raza Pensé que no te correspondo Tomaste el lado derecho y a la izquierda Olvidando que el mundo es redondo A veces solo somos un segundo En la vida de alguien y propongo Te quedes conmigo por si algún día toco fondo Y él jugaba contigo Mientras tú te la jugabas por él Por eso te juzgaste conmigo Y con él solo viste el papel La relación son los cuerpos Los corazones están muertos Pues un diablo me convierto Cuando ya estoy bien adentro Y entre sabanas mojadas Y conexión de mirada Yo sé que no te convengo Pero no mata la cara Daría lo que fuera Con verte de nuevo Tranquila Nadie tiene que esperarse Y no quiero embarcarme Pero contigo me atrevo Y sé que postigo ganas de tu cuerpo Y es que te rebato me tiene loco Y cuando veo tu foto me desenfoco Dicen que te loco lo de nosotros No saben lo que pasa cuando te toco Y quiero repetir Encima de mí quiero volverte a sentir Contigo la paz es cabrón No te voy a mentir La curiosidad Me mata y no aguanto Yo te quiero, te amo Solo dime cuando Es que tú y yo muy bien sabemos Es diferente cuando nos unemos